¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Antonio Tejado, desconcertado ante los reproches de María Jesús Ruiz en GH Duo, cojo mi maleta y me voy. Una situación completamente sorprendente se ha producido en la mañana del 18 de febrero en la casa de Guadalix de la Sierra. María Jesús Ruiz y Antonio Tejado hablaban sentados en el suelo sobre la relación que mantenían y la exmodelo no ha tenido reparos en decirle de una forma muy clara que la había utilizado y que no quería que siguieran juntos de ninguna manera. El desconcierto de Antonio Tejado no dejaba de crecer, puesto que las acusaciones de María Jesús Ruiz han ido creciendo a medida que seguía la conversación. La concursante ha llegado a decirle que ella se escapó de la habitación el día de su noche de bodas. Pues bien, Tejado se ha quedado a cuadros con las acusaciones de la concursante y se ha venido abajo hablando con sus compañeros, estoy desbordado por la situación, cojo mi maleta y me voy. De la desolación ha ido evolucionando hacia el enfado, porque no podía creerse que María Jesús Ruiz hubiera insinuado que la había utilizado para darle celos a Candela Acevedo. A mí no me vayas a pisar para quedarte aquí. Ayer por la tarde estaba en la cama que me tiró del pie, ayer no la estaba utilizando, la estaba utilizando hoy, decía Tejado. A los que sus compañeros apuntaban que había sucedido después de ver el 60% de las nominaciones. Yo no le he dicho a ella nada, ni le he reprochado nada. Lo que no me puedes decir en la cara es que me has utilizado y que eres una víctima. A mí en el momento en el que esta persona me ha dicho que la he utilizado se ha terminado cualquier tipo de relación. Le decía a Irene Rosales y Kiko Rivera en el salón. Ahora tiene miedo a salir fuera y que la echen la bronca, decía y añadía apesadumbrado, no quiero estar aquí más, te lo juro. Hay cosas que no compensan. Kiko Rivera se ha mostrado muy claro en lo que respecta a la conversación que ha tenido María Jesús Ruiz con Antonio Tejado. Tanto el DJ como Alejandro Albalá aseguraban que ellos ya veían venir la situación que se ha producido ahora puesto que siempre se veía atejado mucho más atento con la mis que al revés. No puedo soportar más esta situación. No todo vale. A mí el concurso me importa una mierda. ¿Qué le he hecho yo malo a esta persona? Decía el concursante apenado. Además, continuaba diciendo, ahora sale el jueves y dice perdóname Candela, me embaucó el hijo de puta malo. Yo a ella no la he reprochado nada. Para mí fue un regalo para aguantar aquí. Una persona por la que has dado la cara. Kiko Rivera continuaba diciendo, no todo el mundo que hay aquí vaya a utilizar un juego sucio pero hay algunos que sí. Bienvenido al show de María Jesús Ruiz. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Suscríbete al canal!